Tras cumplirse dos años del fraude millonario de la empresa MUNED, decenas de personas afectadas marcharon este martes desde el Parque Duarte, frente al ayuntamiento de esta ciudad, hacia la oficina de almacén de dicha institución. Bueno, de una manera militante estamos acá exigiendo nuestros recursos, que de buena fe lo depositamos allá, que de buena fe, por el cúmulo de años que esta familia tenía negociando con gran parte de la sociedad, pero fuimos estafados por la tercera generación, una tercera generación de delincuentes de cuello blanco, que lamentablemente defraudó. Estamos hablando que a dos años ellos han dejado de entregarle a la sociedad, a través de los ahorrantes que estamos allá, 650 millones de pesos en interés, más los 2.700 millones que nosotros tenemos depositados. Estamos pues en la lucha recordándole a la sociedad esta tragedia económica, social, cerca de 18 personas muertas, fruto del impasse que hay, de estrés psicológico, las situaciones que hay, de tragedia en sentido general. ...económicas difíciles, es decir que este ha sido un trauma social, económico, psicológico para toda esta familia. Y por lo tanto, a dos años de esta etafa, hemos querido venir aquí, frente a la oficina de MUNED, a reiterarle a ellos que nosotros vamos a continuar en las calles, reclamando nuestro dinero, nuestro derecho, nuestro sudor, nuestro trabajo, porque ese dinero fue trabajado con muchos sacrificios y por tanto, vamos a continuar reclamando ese derecho y reclamándole a la justicia y reclamándole al gobierno que actúen para buscar una solución satisfactoria a este conflicto o a esta estafa que ha producido la empresa MUNED. Para NTN, Iliana Durán. ¡Gracias!